Hola jóvenes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. En el siguiente video voy a presentar lo que es la unidad número 3 de la asignatividad Metrología y Fundamentos Mecánicos. Esta unidad la tienen disponible en Moodle y lleva por nombre Sistema de Unidades. Los contenidos son Sistema de Unidades, Sistema Internacional y Sistema Anglo-Cajón, Transformación de Unidades, Múltiplos y Submúltiplos, Proporcionalidad Aplicada en la Transformación de Unidades y Coherencia en la Operación con Unidades. La evaluación de esta unidad va a ser mediante una prueba escrita, individual, que tiene una condenación de un 20%. Los apuntes de estudio para esta unidad son los siguientes. El primero, en el cual se hace una comparación entre los dos sistemas de medición que existen. El sistema inglés, también llamado como Sistema Anglo-Cajón, y el Sistema Internacional, que es el cual utilizamos nosotros. En clase vamos a ver detalladamente características, diferencias entre ambos sistemas. Pero en este video quiero resumir brevemente algo que es importante que ustedes sepan, aprendan. Y que es esta tabla, que se ve aquí, donde se indican las siete magnitudes básicas que el Sistema Internacional tiene de forma, como lo dije, de forma base. ¿Qué significa que sean magnitudes básicas? Que con ellas voy a dar coherencia o voy a poder formar todas las demás unidades de medición. Es una magnitud, eso es importante saber. Una magnitud es un fenómeno, algo físico, observable, medible. Eso es una magnitud. Y nosotros utilizamos tres principalmente. La longitud o distancia, la masa y el tiempo. El Sistema Internacional utiliza unidades para medir cada magnitud o fenómenos. Por ejemplo, el metro se utiliza siempre que hablamos de una distancia o de una longitud. Así como se utiliza el kilógramo cada vez que utilizamos el concepto de masa. No confundir con peso. En clase hablaremos más sobre eso. Y el tiempo se mide en segundos. En el sistema inglés las magnitudes son las mismas, la longitud. Pero la unidad de medición no es la misma. Si ustedes ven en este documento, para medir longitud, el sistema inglés utiliza la pulgada, el pie, la yarda o la milla. De igual manera, para medir masa utiliza la libra, el slough o la onza, que aquí no aparece. Para el tiempo utilizamos las mismas unidades. Pero por ejemplo, en el caso de la temperatura, tenemos distintas unidades. En el caso de la presión, nosotros utilizamos el bar o el pascal. Ellos utilizan el psi. Y nosotros para medir temperatura, generalmente utilizamos grados Celsius. Y para medir fuerza, nosotros utilizamos el Newton. A diferencia del sistema inglés que utiliza la libre fuerza o el kilopuano. No nos confundicemos tanto en eso aún. Sino que es importante diferenciar que para medir distancia, el sistema internacional se utiliza el metro. Y tiene un símbolo que es la M minúscula. Es importante respetar minúsculo. Que sea minúscula, porque la M mayúscula significa mega. Después, más adelante, vamos a ver esos detalles. El sistema inglés o anglosajón, para medir distancia, utiliza la pulgada, el pie, la yarda o la mil. Para medir masa, utiliza la onza o la libra. En el sistema internacional, el kilógramo. Para medir el tiempo, son las mismas unidades. En ambos sistemas. Recuerden, cada unidad tiene un símbolo, el cual se utiliza como una abreviación. Para no tener que escribir la unidad cada vez que nosotros anotamos un valor. Y eso, nosotros más o menos lo hemos utilizado. Uno escribe, por decir, por ejemplo, uno escribe 10M. En vez de escribir 10 metros. Es más práctico, utiliza el símbolo, la unidad. Utiliza el símbolo, antes que utilizar la palabra completa. Entonces, eso es lo importante. La corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidades utilizadas son unidades básicas del sistema internacional, pero que por el momento no vamos a ver. Por lo tanto, vamos a emitirlas por el momento. En clase las vamos a ver y las vamos a comentar y todo. Pero para que el video no sea tan largo, vamos a emitirlo. A partir de las unidades básicas, existen las unidades derivadas que son metros cuadrados, volumen, o mejor dicho, la magnitud de superficie se mide en metros cuadrados sin un símbolo M elevado a 2 o por ejemplo, el volumen perdón, aquí está, aquí hay un error este punto tiene un error porque dice volumen y dice metro por segundo y dice metro partido en segundo aquí debería decir velocidad ojo con eso porque el volumen se mide en metro cúbico no me había fijado este apunte mire que tenía este error ojo con eso dice eso no siempre tengo que confiarme del material que uno encuentra en internet este punto yo lo encontré me ha parecido bueno, está bien resumido pero ahora que veo, tiene este error de todos modos este apunte, como les dije, está en internet el apunte que yo le subí es este este apunte no debería tener errores entonces verifiquemos aquí si se dan cuenta aquí está lo mismo que estamos viendo recién área o superficie se mide en metros cuadrados el símbolo es M2 volumen se mide en metros cúbicos superficies M elevado a 3 velocidad metro por segundo y aquí está metro partido en segundo se dan cuenta que el otro apunte tiene un error este está aquí el apunte que preparé yo el apunte que preparé yo sí está bien bueno eso es la primera parte de contenidos de la unidad número 3 después habla de transformación de unidades aquí está aquí están los prefijos lo vamos a ver en detalle en clases no es difícil pero es más fácil de entender cuando se quede en un pizarrón con ejemplos concretos y con más tiempo así que aquí están las clases porque esta materia es importante que la aprendan yo aquí quería explicar brevemente que para poder transformar entre un sistema y otro yo tengo que saber las equivalencias por ejemplo una pulgada equivale a .54 centímetros o 25.4 milímetros así como un pie equivale a 12 pulgadas o a 30.48 centímetros y así sucesivamente estas son unidades de distancia entre el sistema inglés y el sistema internacional lo mismo con la masa aquí hay equivalencias entre un sistema y otro él me está diciendo que una libra que en inglés se escribe pound se abrevia LB una libra equivale a 453.59 gramos o que lo mismo que decir 0.453 kilogramos y la más importante la que más vamos a utilizar la libra la onza en alguna ocasión pero no es tan importante unidades de fuerza su equivalencia unidades de presión su equivalencia y también hay tablas con equivalencias entre sistemas unidades de área o de superficie unidades de volumen unidades de densidad de masa y estas tablas ¿cómo se leen? es que se ven un poco difícil de entender yo tengo que ver por ejemplo aquí me dice un metro es igual a 100 centímetros un metro es igual a un metro un metro es igual a 39,37 pulgadas un metro es igual a 3.28 pies un metro es igual a 1.09 yardas y a tantas millas o lo mismo con el centímetro un centímetro equivale a una centésima de metro o a 3.39 pulgadas o una pulgada equivale a 2.54 centímetros o a 0.0 2.54 metros yo le he dicho infinidad de veces que no se lea el 0.0 pero si yo leo este número 254 10 milésimas de metro no se va a entender mucho pero para las mediciones con pie de metro si es importante tener centésimas y milésimas para que no hayan errores aclaro eso y bueno aquí están las equivalencias entre los distintos sistemas y lo que tenemos que hacer es finalmente aprender a transformar unidades lo cual está explicado aquí está explicado paso a paso y yo quería explicar también un ejemplo para que ustedes puedan verlo un ejemplo sencillo por ejemplo uno siempre tiene problemas cuando le dicen por ejemplo 25 pulgadas a cuántos centímetros equivale que tengo que saber yo la equivalencia entre pulgadas y centímetros eso como vimos en la tabla una pulgada es igual igual a 2 coma 54 centímetros esto que anoté aquí lo que anoté ahí una pulgada es igual a 2.54 centímetros se puede anotar de la siguiente forma una pulgada es igual esta línea de división significa igual a 2.54 centímetros a 2.54 centímetros o también lo puedo anotar 2.54 centímetros es igual a una pulgada esto que está aquí es igual a esto y es igual a esto estos tres son equivalencias ¿y por qué digo eso? porque queremos transformar 25 pulgadas a centímetros ¿qué tengo que hacer yo? escribir ¿qué cosa? escribir 25 pulgadas multiplicarlo recuerden que esto imaginariamente está dividido en uno numerador la parte de arriba denominador la parte de abajo ¿ya? recuerden eso entonces yo quiero eliminar la unidad que está en el numerador o en la parte de arriba de la fracción ¿qué tengo que hacer? colocar la unidad en la parte de abajo entonces ¿qué equivalencia me sirve? esta o esta la segunda porque tengo la unidad en la parte de abajo entonces yo digo que una pulgada es igual la línea de división a 2.54 centímetros y ¿con eso qué logro? que me quede pulgada en el numerador y en el denominador y con eso cancelo la unidad se me van se eliminan ¿y qué unidad me queda? centímetros ¿y qué tengo que hacer? voy a hacer ahora solamente multiplicar 25 por 2.54 y si yo multiplico 25 por 2.54 2.54 me da 63.5 que sería el resultado final 63.5 ¿qué cosa? centímetros en la unidad que me quedó recuerden que la otra se cancelaron centímetros ¿ya? y eso es así que vean el apunte aquí está explicado le voy a subir una guía bueno ya hay una guía disponible explicar explicado paso a paso cómo transformar algunos ejemplos sencillos ¿ya? véanlo revísenlo así están a clases voy a tratar de hacer otro video explicando más en detalle solamente lo que son transformación de unidades ¿ya? eso jóvenes estén bien espero puedan ver el video y entiendan a grandes rasgos lo que trata esta unidad yo creo que en tres semanas ya vemos todos los contenidos incluso hacemos la prueba antes de fin de mayo eso que estén bien saludos